Apartamento en venta en Estepona Nueva Milla de Oro. Apartamento en primera línea de playa, en un precioso complejo con azotea solarium con una gran piscina infinity. Acceso directo a la playa y chiringuitos barra clubs vecinos. Rodeado de clubs de golf de clase mundial, hoteles de cinco estrellas, restaurantes, y muy cerca de todo tipo de servicios y transporte. Puerto Banús y Estepona están a 10 minutos. Aparcamiento subterráneo y trastero incluidos en el precio. 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 Gracias.